La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui presenta su proyecto Vacaciones en Paz, un proyecto con el que niños saharauis pueden pasar el verano en Guadalajara acogidos por distintas familias. Este proyecto, que lleva en marcha 17 años, se ha convertido en una víctima más de la crisis. Su presidente, Abelino González, hace una petición un tanto desesperada, según palabras del mismo, para que tanto instituciones públicas como privadas se vuelquen en este proyecto solidario. Transmitir nuestro agradecimiento de verdad sincero a la provincia de Guadalajara y la petición de ayuda un tanto desesperada para que este programa no se termine. El programa es fácil de adivinar, 52 niños a 620 euros, no sé si es muy bien lo que sale, algo más de 30.000 euros. Si estamos diciendo que aproximadamente, hemos cubierto con lo de ayuntamientos, aproximadamente el 70%, el otro 30% tiene que salir de los mercadillos solidarios, de diferentes donaciones. Esta asociación, que el año pasado consiguió traer a 52 niños, teme que en este 2012 esta cifra se vea reducida. Además, otra cifra que también les preocupa es el descenso del número de ayuntamientos de la provincia que no han podido participar en este proyecto. Aunque con este panorama tan poco halagüeño, Amigos del Pueblo Saharaui agudiza la imaginación para que esta crisis no acabe con estas vacaciones en paz y crea así una manera alternativa de obtener parte de la financiación a través de su proyecto Jaima Solidaria. Lo que organizamos son un proyecto que es interno nuestro que se llama La Jaima Viajera, que consiste en, nos trajimos una jaima del Sáhara y parecemos almendreros, nos movemos por los pueblos donde nos quieran acoger, nos ponemos en contacto con alguna asociación, el ayuntamiento, y allí establecemos nuestra jaima. Es una labor de concienciación, de sensibilización ciudadana, ponemos nuestro mercadillo con artesanía saharaui, pasamos un rato. La asociación espera que este mensaje cale tanto a la sociedad como a todas las instituciones a las que se dirige.